Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo 10 de Pokémon Horas Show Link Dual Random Lock Hola Carrie, ¿cómo estás? ¡Hola! Llevamos de nuevo otros cuantos días sin grabar, pero estamos aquí de vuelta y por cierto gente, ya ha arreglado el tema de lo que viene a ser la calidad A Carrie se le veía mucho mejor que a mí y es que resulta que yo soy gilipollas, así que no voy a dar más explicación que esa Lo único que tenéis que saber es eso, que soy bastante imbécil Y hoy que toca Carrie, hoy que hacemos Hoy toca Jim Hoy toca Jim Toca ir al gimnasio Toca ejercitarnos un poco, side o chesto en el gimnasio Porque estamos mamadísimos y queremos ir a todos los gimnasios de esta región Pero bueno, objetivo no morir hoy, yo le he dicho a Carrie que me siento un poco... Noto una perturbación en la fuerza Yo tengo miedo, no sé tú, pero yo tengo miedo, así que... Que no, aquí no hay miedo, no hay miedo ¿Cómo que no hay miedo? Bueno, ayer capturamos unos cuantos Pokémon Bueno, sí, unos cuantos ¿Dos? Y... La verdad es que no me acuerdo Pero bueno... Vearán sin suerte, es que no me acuerdo Entonces lo hemos subido a nivel 20 Es que los leveamos el otro día cuando terminamos de grabar Hoy han pasado unos 4 o 5 días posiblemente Porque teníamos muchos capítulos grabados y ahora nos va a pillar el toro Así que habrá que grabar bastantes capítulos Tenemos el de hoy, grabamos hasta el sábado y ya está Sí, yo imagino que sí Pero bueno, la verdad es que se nos ha quedado un equipo por lo menos bastante interesante Yo... Excepto porque tengo dos Pokémon de tipo agua Estoy bastante contento Me gustaría tener un Pokémon de tipo eléctrico, la verdad Pero bueno, ya llegará De momento, gimnasio gente Me he gastado de nuevo todo mi dinero en Super Bowls Porque me las gasto constantemente Pero bueno, objetivo no morir hoy, repito Tengo bastante, bastante miedo Hay que enfrentarse a los súbditos en este gimnasio, ¿verdad? Creo que sí No, parece que no Vale, de momento a este... Sí, a este sí Por lo menos con este hay que pelear Así que vamos para allá Sí, sí, sí Primer combate contra uno de estos señores Y a ver que nos enfrentamos Porque en el primer gimnasio sí que nos dejaron saltarnos A hacer un skip bien rico No lo sé Y aquí no La verdad es que no lo sé Escavalier Mantai Vale, está bien Bastante suerte he tenido Porque he empezado con un Pokémon de tipo juego Pues yo me he enfrentado con un Pokémon de tipo agua A otro Pokémon de tipo agua Y qué bonito se ve ahora, de verdad Cómo... Qué gustazo ver el juego en HD La gente ya ponía con los comentarios Mira la diferencia de calidad A ver gente, lo voy a explicar, ¿vale? Yo normalmente juego con el juego un pequeñito Porque así tengo el juego un pequeñito Tengo de fondo yo que sé La captura de Carrie Lo que me está haciendo captura de pantalla y demás Para verlo Pero ahora me he puesto la captura de Carrie En la pantalla derecha Junto con el OBS Que es el programa de grabar Y me suena la larva Y aparte En la pantalla principal He hecho grande El juego Con lo cual Ahora Cuando lo paso al OBS Tengo que pasar de una pantalla grande A una pantalla pequeñita Mientras que antes lo tenía que pasar De una pantalla pequeñita A una pantalla grande Con lo cual perdía calidad Con lo cual soy imbécil Con lo cual ¿Me perdonas? Pero bueno Yo he terminado con este señor ¿Te ha tocado un pichu? Sí, pero como me había confundido Pues no le he podido hacer ese one shot Voy para adelante, Gary Voy a resolver el puzzle Antes de que llegues Vale Hay que pelear otra vez Así que te espero Han tenido un fósil cráneo ¡Eh! A mí no me ha dado nada, tío Pero ¿por qué estos? ¿Por qué los rivales te dan cosas por la cara? A ti te dieron una ánfora Sí, pero la ánfora no sirve para nada La he intentado vender Y no me dejan Creo que la ánfora es para colocarla En algún lado No lo sé, la verdad Este gimnasio está lleno de trampas ¿A qué mola? Pues no mola No mola La verdad es que no mola Hombre, sobre todo porque Es electricidad, ¿sabes? ¿Ves los rayos de electricidad? ¿Me puedes dejar de sacar? Lo tocas sin querer Y te muero ¿Por qué me puedes dejar de sacar Pokémon de agua? Que no tengo ningún eléctrico Barra ni que implanta ¡No! ¡Por favor! ¡No! Tío, qué asco, de verdad Voy a tener que overlevear al maldito Bueno, más Porque el líder del gimnasio Este... Este gimnasio, valga la redundancia Su máximo Pokémon está el 21 Con lo cual Nuestros Pokémon están bien de nivel Excepto uno de ellos Que por lo menos Miss Age está el 25 O sea, que es un dolor Pero lo que hay Es que no... En algún momento Se tiene que overlevear A alguno de ellos Que por cierto Tengo el repartir experiencia Otra vez Apagado Porque soy imbécil Creo que yo también Pero bueno En cierto modo Ahora mismo me da un poco igual Porque los tenemos todos al 20 Y... Y estamos sobreleveados En este gimnasio Pero bueno Habrá que... Habrá que enchufarlo, Gary Vale, nivel 26 Para Sage Se ha subido la defensa Al hijo de puta ¡Hijo puta! Atácale especialmente No, le he atacado físicamente Y lo he matado Madre mía Estás mamadísimo Vale, toca ir Este gimnasio es inesquipeable Parece ser Respiro Igual no Parece correctísimo Ah, pues mira Yo sí que tengo El repartir experiencia activado Vale Te puedes esquipear Un combate aquí, eh Puedes esquipearte A la señora esta Hay dos combates Bueno, igual no Bueno, no sé Igual sí Pero bueno Con esta hay que pegar Yo a la señora Me la estoy comiendo No, pero quita Quita el azul Quita el azul otra vez Ahora, sube No, no, no Sube, sube Ah, coño Sube, ¿por qué? Y ahora vas al rojo Y puedes venir para acá Pero creo que va a haber Que pelear igual También te digo, eh Vamos a pelear con el rubio Porque con el rubio Tenemos que pelear sí o sí Así que para adelante Vamos para allá Es un guitarrista Es gracioso ¿Por qué? Porque es un guitarrista En un sitio donde está lleno de electricidad Entonces está siempre conectado A ver, tampoco Muy gracioso Muy gracioso Pero bueno Me saco un Charbox Me quiere paralizar Este Oh, lo de la IA De estos De estos entrenadores De verdad Qué asco ¿Qué te lanza? ¿Un deslumbrar? Sí Va a estar buscando paralizar Ahora Paralizar más O sea, deslumbrar Más mordisco Es decir Ataca antes Más me hacemos discos Más me retrocedo Más estoy paralizado Es decir No ataco nunca Entonces Repito gente Espero que ahora Tenga mejor calidad el vídeo Yo creo que Que lo va a tener Vaya Y disculpadme Por estos Nueve capítulos De 240p Lo siento Dinamo Pero Qué mierda De Pokémon La verdad Es que te has sacado Dos pececillos De mierda Me cago en todo Sage Puedes pegar Un maldito ataque En vez de paralizarte Barra Estar retrocedido España Ha subido al 22 Let's go Vale 6 Ah mira España Está evolucionando Let's go Palante En realidad evoluciona El 16 Pero bueno He estado cancelando Las evoluciones Para estos momentos De vive ¿Cuál está? A él Está en él Let's Se ha convertido En Arriba España Cuando evolucione más Es que hay que conseguir Una piedra lunar ¿Cómo se conseguía? Ah sí Gente En este juego Tanto en este Como en el XE Y no sé si en el Sol y Luna Porque en Sol y Luna No los jugué Se puede conseguir Las piedras De una forma muy fácil Que es con el ultra entrenamiento Este raro O el super entrenamiento Entonces Podemos sacarlas de ahí La verdad Y entrenar con Pokémon Correcto Bueno Yo creo que voy a tener Que ir a curar No sé tú No, no Yo puedo seguir Yo es que no Soy aquí Un chico valiente Yo no puedo seguir Es que a mí A mí no me han sacado Dos peces de mierda A mí me han sacado Tampoco me han sacado La gran cosa Pero Barrita Plus Que es una barrita Plus Me va a poner más mamadísimo aún Son vitamina Dame un segundo Carri Que tengo que Tengo que curarme Tengo que curacionarme Lo siento Carri Sé que esperabas Que fuese fuerte como tú Pero No voy a poder Pues al menos Pues al menos que resistieses Hasta el líder Porque tienes seis putos Pokémon ¿Sabes? Hasta el líder Hasta el líder aguantado Lo que pasa es que Tengo que volver para curar Yo hasta el líder aguantado He hecho exactamente lo mismo que tú Exactamente lo mismo que tú Oye Este gimnasio es bastante peligroso Aquí hay una turbina Y no hay ninguna pared Aquí hay Yo qué sé Una bola que genere electricidad Aquí hay otra turbina Carri Ahí Hay un hueco Donde se ven Rempálagos Que posiblemente Puedas caerte Y hacerte mucha pupa ¿Verdad? Y esto Al fin y al cabo Es una línea Que simboliza Un rempálago también O sea Esto lo tocas Sin querer Y te mueres Y F en el chat Vale Ahora te ibas al azul Hemos esquipeado Esta pobre señora Que quería pelear También te digo También te digo Pobre señor Pues haber estudiado Venga Para adelante Vamos a por el Jimer Líder Vamos para allá Let's go Hablo yo Venga Let's go Ay si tiene una cara Muy simpática Si es muy majo este tío Hombre Deja mirar Para las paredes Y tú ¿Qué haces? Bueno Hay que ponerle voz De señor mayor ¿No? Supongo ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Ya has conseguido Burlar todas las barreras Eléctricas? ¡Ja, ja, ja! Tienes madera Ya he completado La primera etapa De mis planes De remodelación Urbanística Para Urbanística Para Malvalona Ahora estoy dedicando Todas mis energías A instalar Trampas eléctricas De mi gimnasio Y disputar combates Contra entrenadores Jovencitos Hijas Ahora yo Eriko Líder del gimnasio De Malvalona Te voy a dar Una buena descarga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ao pa'lante! ¡Peleita! Let's go Eriko puto Sí, va Y a mí me saca un Escabalier ¿Eso no te lo has sacado a ti? Sí Era cero bicho, ¿no? Joder, macho Que tú también has tenido Mucha suerte Con el este Voy a cambiar A mi piru No, también he tenido Suerte aquí Porque me ha sacado A este señor Le voy a hacer Una bomba pango Mirad, qué riso ¡Ha evitado el ataque! ¡Oh, no! ¡Deslumbrar! ¡Oh, no! A ver qué me hace El escabalier La verdad ¡Hijo puto! ¡La serpiente! Chirrido Vengo Con piru No debería ser un problema Esto Casi one shot Y le bajo la precisión Doble ataque Es tipo bicho, ¿verdad? Me había hecho malicioso Antes Me ha bajado la defensa ¡Me han venenado! Eres un hijo de Doble ataque ¿Con qué posibilidad Envenenar este ataque? Seguramente sea Con una posibilidad De mierda Y así he sido yo Me lo he comido No, super pociones No Me ha hecho super poción Estando amarillo ¡Veinte por ciento! ¡Veinte por ciento! Y yo me lo he comido Porque soy Desgraciado Venga, va No pasa nada Acabamos Un barrocas Tramparrocas Para cheve Let's go ¿Has puesto El repartir experiencia? ¡Qué tryhard! ¡Qué tryhard! No sé qué cambiar Lanzarrocas está bastante bien Pero claro Antiaéreo está bastante mejor Si me sacan un volador Así que voy a Voy a olvidar Lanzarrocas Y voy a aprender Tramparrocas ¡Un Celebi! ¡Un Torterra! ¡Sí! Ten cuidado con el Celebi Que son tryhards Con setups Bastante Guarras De combate Torterra nivel 19 Supongo que ataque ala Sería la mejor opción Ataque ala Vamos con ataque ala ¡Uh! Vale, quito bastante Quito bastante ¡Hoja filada! ¿Qué pasa? ¿Y este lore? ¿Este lore? ¿En este combate? A mí hoja filada Y a ti hoja mágica Velo sagrado Maldición Se suben las stats Si no recuerdo mal Sí, al no ser fantasma Espero que no tenga Super pociones ya Me gustaría acabar Con este señor Que se acaba de bustear Por favor Vale, perfecto Acabamos con Torterra Dios, lo que costó El primer Celebi Que me sacaron La mare que va Llámano a la puerta Y lo poco que ha costado este ¡Carrie! ¡Un segundo! Así es mi casa Una constante Pérdida de tiempo Pasa nada Estamos de vuelta Furro nivel 21 Último Pokémon ¡Carrie! ¡Wipping Bell! Vale, estamos bien Estamos bien ¿Tú cómo vas? ¿Cuál es el último Pokémon? Voy a aprender De lanzar lluvia Este de Chapoteo Lodo Que es una puta mierda ¿Pero qué tryhard? ¡Buniri! ¡Buniri! El último Asequible Sí que hay que decir Que este tipo de cosas Pues como que le quitan Un poco de gracia Pero es lo que hay Es lo que tiene Una randomización Te puede salir Un buniri Te puede salir Un lugia No llueve A gusto de todo siempre ¡Ojitos tiernos! ¡Teto que cago ahí! Y le metes Un pisotón ¡Qué falta de respeto! Estoy pisando Un conejito Estoy pisando Conejitos Me está bajando El ataque Y aún así Lo he reventado Pobre piso Un conejo Ahora no sé Qué tenemos que hacer La verdad Pero bueno Ahora lo sabremos Porque seguramente Vale He perdido 2500 Que bien me viene Pokedineros Ha sido un combate emocionante Toma esta medalla Animación Con el pin Me molaron un montón Los pins Es un pin La medalla Dinamo Te permite usar Golpe roca Fuera de los combates Gracias a ella Los Pokémon De hasta nivel 40 Obedecerán tus órdenes Sin rechistar Incluso los que hayas recibido Mediante intercambios Toma esto también Por tu cara bonita Me gusta Voltio cambio Movimiento que ha utilizado Muchas veces Es la MT72 Contiene voltio cambio Tras atacar Vuelve como una centella Para dar paso A otro Pokémon del equipo Pero una joven Promesa como tú Me llena de confianza En el futuro Let's go Venga hasta luego Señor He venido a robarle Ya desactivó las trampas Y Ya podría haberlo hecho antes El Tú Quería que muriésemos Pues en realidad No nos ha dicho Donde tenemos que ir Imagino que tenemos que ir para arriba Para la zona del volcán ¿Verdad? ¿Verdad? Sí ¿Te acuerdas que En la zona del desierto Para entrar ahí Tenías que romper tres rocas? Sí, pero Lo que no es ahora mismo Donde conseguíamos las gafas Para ir al desierto ¿Tú te acuerdas? No Porque lo de las gafas Ojo, cuidado Ojo Cuidado Voy a ver si puedo aprender Golpe roca Ejecareful Yo debería Espero A ver Vamos a ver Qué tenemos por aquí ¿Cómo se ordenaba esto? Por número Vale Sí puede Pues como puede Nidorino Y es de tipo lucha Y ya tiene un movimiento De tipo lucha Pues vamos a cambiárselo A dos Pokémon Igual Igual se lo voy a enseñar Tanto a José Como al Becaso España Ha aprendido Golpe De estado No sé si dejarme Avivar O rojido Vaya Los pesados ¿Dónde? ¿Para arriba? Sí Voy para allá Vamos a uno Qué súper pesados Esta vez Oh Vale Equipo Acua ¿Cuál era nuestro próximo destino? El Monte Cenizo ¿Ya no te acuerdas? Como nos columpiemos El Comandante Matías El Comandante Matías Nos la va a volver a liar Así que el Monte Cenizo Pues no queda Lejos nada La Ruta 112 Antes de ir Voy a aprovisionarme De algo por el camino Que me rugen las tripas ¿Qué vas a hacer? ¿Robar? El tuyo es Matías El mío es Matías Y el mío es Tatiano A ver Matías La verdad es que Mola bastante más Creo yo Tatiano Si me permites Creo que Matías Mola bastante más ¿Eso qué es? Esto es Ruta 111 Ah sí La familia esta extraña Esto es Ruta 111 Lo cual quiere decir Que aquí hay Pokémon ¿No? Te digo una cosa Dime No hemos ido a la casa 30 Paso No nos la juguemos Por cierto Lo que estaba diciendo Todo esto será Ruta 111 Incluido las rocas O sea las rocas La hierba alta Que estará para arriba Yo prefiero capturar En hierba alta Porque seguramente Al tener una caraña vieja O sea nos van a salir Pokémon de muy bajo nivel Con lo cual vamos para arriba Esperemos que usando golpe roca No nos salga un Pokémon salvaje Que sería bastante mala suerte Aquí le ha salido una perla Joder macho tío Pero que pasa Vale Aquí está el primer combate No primero no Pero aquí tenemos otro combate doble Los de los Los Me la cruzó de cara Vale Pues vamos a conectar Y ahora No sé quién Es una niña Se llama Peppa La dominguera Peppa Maravilloso Cadabra Bueno creo que tengo De open a Sage Tengo que dejar de abusar De Sage La verdad Pero es que me siento Tanto ¿Te has activado el repartir experiencia? No No me lo ha activado Por cierto La Blastoisita Se conseguía en este juego Creo que sí Pero después de la liga Pokémon Con lo cual Bastante F Bastante F De hecho Vamos a ver Que poder oculto tengo Lucario 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 No voy a sacar a Jose Porque Jose Creo que es normal fuego Fuego a ficar Pero Lucario Es tipo acero Buah es que no me fío Una mierda Vamos a sacar a Furro Que me hace feliz Dance Praise Vale vamos a sacar a Spallita Dance Praise Que es un Pokémon Inútil Dance Praise A mí me muero un montón La verdad ¿Esa puta mierda Te gusta? A mí me gusta Por el contrario Vejejem No Vejejem Me parece Bastante feo Bostezo Me parto Los cojones Contraataque Contraataque No 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 Uy Menos mal Que no tiene ataque rápido O algo así Solo tiene vosteto Este señor Puta dominquera Puta dominquera Me he hecho persecución Quería cambiar Menos mal Que soy muy listo Furro 3 PS Tío Furro 3 Malditos PS Tío Se está muriendo El 2 Solo porque Se ha envenenado Vamos a Porque me juego Un puñetazo Vamos a No Oh no No Que tiene el de Open El Noivern No no está El Noivern Pero Pero No Por favor Creo que no quiere pelear También te digo Cuidado que no Vale No sabía que ese señor Ten cuidado No sabía Creo que no quiere pelear ¿Vale? Que no Suena musiquita Casi Mira ahí está el monte cenizo A ver Que si niña Que ya lo sé Es enorme Grandioso Me lo dicen todas Se me pone el corazón Solo que de verlo Algún día tengo que montarme En teleférico Y subir hasta la cima Eh tu equipo Ojo Nos ha curado Podríamos haber peleado Gracias Nos ha dado la gafa ¿No? Ah no Fuerza Vale Maravilloso Seguro que encontrarás Más de un oso Cuando recorres Las sendas de la montaña Aunque necesitas Tener la media y el gimnasio Pueblo la canta Para que funcione Pueblo la canta Vale Tenemos una cosa Esta ruta Es 112 Y esta ruta Es 111 Pues podemos volver A capturar ¿Qué quieres que te...? Carrey Vamos a capturar En mi capítulo En la ruta de abajo Terminamos el capítulo Y ya seguimos en el tuyo Y capturamos otro ¿Vale? Vale Pues vamos al desierto ¿No? Ah no El desierto es otra No, el desierto es la misma Vamos para abajo Y vamos a la caña O con suerte O con mala suerte Que nos salga un Pokémon De golpe roca Vale No ha sido el caso Vamos a la caña Lástima porque Quiero conseguir No sé dónde se consigue Aún la caña vieja O sea La caña es buena Perdón Te espero Gary Revivir máximo Pero tío Deja Ah vale Da igual Bueno Solo puedes vender La verdad Te puedes gastar unos dineros Vamos para allá ¡Pescación! En realidad es que Atrapar Pokémon De caña vieja Es un dolor Mierda Pescacionado 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 yo también Tiene sec tío Este tío ¿Qué le pasa con los legendarios machos? No lo entiendo Tú espérate Tú espérate Lo que no sé Si lo vas a poder captar Lo que no sé Si tengo Pokémon ¿En serio? Vale Sí, sí, sí Tengo Espérate Voy a mirarlo yo también Pero es que yo A ver Tampoco es que tenga mucho dinero Pero con lo cual Pero tú te has comprado siete Super Balls ¿No? Yo me he comprado Creo que han sido Siete, sí A ver Tengo nueve Poké Balls Un Honor Ball Y siete Super Balls Sí Corte de Furia Nos ha hecho ¡Ya! ¡Ya! Cuidado que corte de Furia Cada vez pega más Ya La cosa es que si no lo Bueno, vamos a ver Si no lo duermo Es que no le puedo hacer nada No Acabas de pescar Una puta ballena Con una caña de mierda O sea No sé si eres consciente De esas cosas Pero has pescado Una ballena Es Bastante cierto ¿Sabes lo que tendría que haber hecho, Carrie? Te voy a decir una cosa Esto es imposible Sí, yo no voy a poder capturarlo Básicamente porque es nivel 10 Y es legendario Lo mío es un nivel 5 Con lo cual no le puedo hacer nada Y encima es un Wailord Que tiene un ratio de captura Súper, súper bajo O sea, olvídate No se va a capturar este Pokémon Olvídate Yo, de hecho Me ahorraría incluso todas las Las Poké Balls Voy a esperar a ver si puedes capturarlo tú Y si puedes capturarlo tú Me esfuerzo por capturarlo Pero si no Paso, eh Ojo Ojo Me cago un puto de tierra Voy a esperarme, Carrie Voy a esperarme a ver si puedes No Casi, eh Levitón Pero no hagas Levitón Hijo de puta Ojo, cuidado, eh Ojo, ojo Saca el Tail of Flame Que va a tanquear mejor Pero claro El Tail of Flame No tiene algo para quemar, ¿verdad? O sea, ten cuidado Sí, cuerpo llama Sí, cuerpo llama Ojo, entonces cuidado Es que ese es el problema ¿Cuántas te quedan? Una Casi con una Pokémon Ale, está quemado Ale, está quemado Tiene un efecto alterado Y le va a ir quitando vida Yo es que a este no le puedo hacer nada, tío Porque mis Pokémon pescados con caña vieja Se pescan al 5 El tuyo está al 10 ¿Uno? Va a estar complicado Bueno, mientras me ataque con movimientos de mierda Pa'lante Poco a poco se va quitando vida Pero vamos Todo sea que tú gastes todas tus Pokéballs Para que yo luego no pueda No pueda capturar Pero llegar a un momento en el que lo tengas a uno de vida Y que tengas la opción de capturar Dos ¿Te queda alguna Super Bowl? Sí, una De hecho le queda un turno Ahí está en vida roja Última Pokéball Uno Dos Tres Let's go Último Pokéball Madre mía Siempre confiaba Porque igual yo no capturo nada Siempre confío Insisto en que igual yo no capturo nada Uno Dos Tres Let's go Madre mía Qué buenos somos Yo tengo una ballena Y carry un legendario más Injusticia Motes Vamos a ver en el Discord Wild Lord Me mola Correcto gente Recordad que ahora los motes los sacamos del Discord Que hay un canal de Discord En mi caso mi canal se llama Motes para Pokémon Que está en el espacio de canal de YouTube Y cuál es el último Cogí José Me toca El sin agua Pero bueno Carry Me están llamando De nuevo Espera un momento Vamos a ponerle esto Lo voy a llamar Cabe A mí me toca El sin agua Voy a llamarlo Sí, sí que cabe Lo voy a llamar Señor Ceviche Que teniendo en cuenta Que es un Wild Lord Que se llame El sin agua Es bastante jocoso Vale Ready El señor Zerokrim Que ya creo que tiene dos Pues nada Pokémon capturacionado De momento se va a quedar ahí Carry Lo siento Pero otro Pokémon de agua No No, no, no De momento se queda en una caja A salvo Sigue stackeando legendarios En tu PC Por favor De hecho Los legendarios No están muertos Los que tenemos Ya, ya, ya Pero bueno Es lo que hay Bueno Los que tenemos no Los que tienes Di la verdad Así que Nada más gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Y nos vemos en el día siguiente El próximo día Que será mañana En el canal de Carry Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós